Fue muy rápido poder seguir las exigencias de provincia, estábamos trabajando con la técnica municipal, como se hizo siempre hace muchos años, con la revisión de un ingeniero matriculado dentro del ejido urbano, pero bueno, ahora provincia exige y creo que va a exigir también, por lo que tengo entendido, para vehículos particulares también, la revisión técnica, la RTO, y es por eso que no pudimos salir, porque como ustedes vieron, el control es muy exigente, andan muchos vehículos de seguridad vial, inclusive transporte municipal, bueno, de todo tipo de control exigiendo esta nueva normativa, y de hecho hay días que los tengo parados en la salida de la empresa, no puedo moverme, porque primero me multan y la segunda vez que paso me dicen, flaco, pasa otra vez, te secuestro. Del aviso que tuvimos para, de este cambio, se lograron hacer 10 colectivos de los 25 que están en la flota de transporte escolar, y bueno, ha pedido hoy, con charla con los muchachos del municipio, que arranquemos nosotros con lo que tenemos listo ya con la RTO, y charla de ayer y de hoy, con la técnica provincial, que está en el ingreso a Bailoche, ahí por su acumulación, hablé con el ingeniero, se le planteó la problemática de la zona, la cantidad de vehículos que hay para controlar, y se va a mover un taller móvil con la coparticipación del municipio y de empresarios locales, como Torresi, Piñeiro, Jano, Mortada, que están todos interesados también en que esta técnica esté a una distancia razonable. Eso tal vez se solucionaría con este móvil, pero bueno, hoy en día hay escuelas que no tienen el transporte funcionando, digamos, algunas se solucionaron. ¿Cuáles son los colectivos que faltan, digamos, para cubrir esto? Que me parece, no sé si estás de acuerdo, algo, lo más importante, ¿no? Que los chicos tengan clases. Sí, bueno, volviendo, ese tema de como que ahora todos apuntan a que la empresa culpa a la golondrina, los chicos no tienen clases, yo ojalá, ojalá, porque para mí sería económicamente más rentable, hubiera clases todos los días, y vos sabés de qué hablo, no solamente de paro docente, sino de feriados, de que se rompió un cuerito en la escuela y no hubo clases, yo ese día no lo cobro, así de sencillo. Así que fíjate cómo me afecta a mí la falta de escuelas, ni hablar de todo esto que no estoy haciendo, no lo cobro y yo al empleado lo tengo los 360 días del año. No es que yo lo tomo solamente para el día que hay una escuela, que hay clases. O sea que el más afectado acá, en lo económico, somos nosotros como empresa. Cuatro colegas de transporte escolar de Bolsón. Bueno, se está hablando de un paro realmente de transporte, porque no están cumpliendo con... Primero que arrancaron pagando con el valor del año pasado. Ustedes saben que la inflación que está teniendo el país en este momento es del récord Guinness. Y así estamos trabajando, empezamos a trabajar con el valor del año pasado. Se peleó, se peleó un aumento, se dio un 60, se dio un 30, un retroactivo, no se dio retroactivo. O sea, está mal, está mal. No es que estamos cobrando al día ni bien, por empezar. Ahora tengo este problema en la RTO, que se suma a la problemática que teníamos ya económicamente como transporte escolar. Y la estoy resolviendo casi, te digo, en forma privada, porque fue iniciativa mía ir a hablar con la técnica, con el ingeniero. Y de hecho van a venir, es charla de ayer y hoy, como te conté. Estamos buscando el lugar, la alimentación para el equipo móvil, que son 26 toneladas y tiene que ir a trifásica. Y bueno, mientras tanto estoy haciendo lo que tengo legalmente habilitado para transitar, que son los que están con RTO. ¡Gracias!